Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la Iglesia de Cristo. Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la Iglesia de Cristo. Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la Iglesia de Cristo. Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la Iglesia de Cristo. Columna, evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la Iglesia de Cristo. Así que vamos a estar hablando de esto, de pecado, humillación y misericordia. Amén. Vamos a leer del 1 al 9, así dice la palabra del Señor. Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequiel había derribado, levantó también altares a los baales e hizo aceras, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor. De la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos y los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Beninón. Praticó la hechicería, usó de adivinación, practicó la brujería y trató con medio y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y no volveré a quitar el pie de Israel y de la tierra que yo he designado para vuestros padres, con tal de que cuide de hacer todo lo que les he mandado conforme a la ley, conforme a toda la ley. Los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así hizo extraviar Manasés, a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hiciera lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Amén. Hermanos, nosotros en estos pocos versículos que hemos leído, hay muchos pecados aquí que nosotros podemos mirar. Pecados que nosotros podemos mirarlos y decir, ¿cómo ha podido cometer estos pecados? Pecados, Manasés. Son pecados graves, pecados, abominaciones delante del Señor. Pero una cosa, hermanos, es cierta. En esta sala hay muchos más pecados que aquí, en estos pocos versículos. Si miramos a cada uno de nosotros, hay mucho pecado reunido en este salón, porque hay mucha gente, muchas personas aquí. Y nosotros hemos estado extraviados también por mucho tiempo de nuestras vidas y hemos cometido muchos pecados. Pero podemos decir, pero no he pasado mi hijo por el fuego como ha hecho este rey. Pero hermanos, hay otra cosa también que nosotros debemos analizar. ¿Dónde llegó un hombre para hacer el malo? Puede llegar cualquiera. No es que él lo ha hecho y nosotros no. No puede llegar cualquiera, puede llegar ahí, hacer estas maldades y cometer estas abominaciones delante de nuestro Señor. Nosotros podemos decir, sí, pero ahora nosotros conocemos a Dios. Sí, pero hay muchos relatos bíblicos de hombres de Dios que conocieron al Señor y luego hicieron cosas malas delante de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo de David, que cómo conocía al Señor y era el hombre conforme el corazón de Dios. Y cómo pecó, cómo cometió adulterio, cómo envió a un hombre a morir en la batalla para encubrir su pecado. Nosotros, hermanos, la Biblia nos enseña que personas que sí conocen al Señor pueden cometer pecados graves delante de Dios. Y aquí estamos nosotros, hombres que no somos perfectos, que hemos cometido muchos pecados. Y lo cometemos aún. Claro que sí. Pero nosotros también podemos ver, hermanos, que había advertencia. Siempre hubo advertencia de parte del Señor. Y en el versículo 2, mire lo que dice. Él no miró lo que Dios había hecho con las demás naciones. Él no miró todas las cosas que Dios había hecho. No miró todas las advertencias que Dios hizo a través de los profetas a sus antepasados, a sus padres. Si nosotros nos damos cuenta, él reedificó los altares que su mismo padre los había derribado. Porque era hijo de Ezequiel. Y nosotros hemos visto la obra que había hecho Ezequiel. Había derribado los altares. Había limpiado a Jerusalén y a Judá. Había servido al Señor. Había hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Incluso cuando Dios envía al profeta Isaías a decirse lo que él iba a morir por causa de la enfermedad que tenía. Él ora al Señor. Y el Señor le añade más 15 años de vida a su padre. Y justamente, hermanos, son estos tiempos de 15 años de vida que este nuevo rey viene a la vida. Porque tenía 12 años cuando empezó su reinado. Nosotros, cuando leemos la Biblia, a veces uno piensa, quizás sería por esto que Dios quería llevárselo antes para evitar ciertos males. Pero él fue orar al Señor como él tenía un corazón recto delante de Dios. Como su oración era sincera y había hecho las cosas bien. De verdad era un hombre justo como dice en su oración. Dios le perdona. Dios le sana. Y Dios le da más años de vida. 15 años más de vida. Y en este tiempo viene al mundo este hijo que pronto iba a ser rey. Con 12 años empieza su reinado. Y dice que hace lo malo. Y todas las cosas buenas que su padre había hecho, él las destruye. Vuelve a reedificar altares. Vuelve a los cultos paganos. Y hace cosas, hermanos, que nosotros nos sorprendemos. Pone en la casa del Señor imágenes talladas. Hace cosas que nosotros miramos y nos sorprendemos. Pasa a sus hijos por el fuego. Cosa que nosotros quedamos chocados de mirar. Pero hace las cosas mal. Me gustaría leer algunos versículos antes de seguir. Quizá no aparezcan todos ahí, pero busquen sus Biblias. ¿Ven? Vamos a leer en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 22 al 25. Aquí vamos a mirar las diferencias del Señor para no hacer lo mismo que hacían las demás naciones. ¿Amén? ¿Está ahí? Éxodo capítulo 23, versículo 22 al 25. Dice así. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo os digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, de Litita, del Fereseo, del Cananeo, del Ebeo y del Jebuseo. Mira lo que está diciendo el Señor a su pueblo. Que ellos no deberían hacer lo mismo que estas naciones. Al revés, al contrario, ellos tenían que destruir sus altares. Porque no eran dioses. Eran falsos dioses que ellos adoraban. Ellos tenían el único Dios y el Dios verdadero que era el Señor. Que se había manifestado a ellos como Dios verdadero. Y ellos tenían esta seguridad de tener un Dios verdadero. Porque ellos habían visto todos los milagros y las maravillas que el Señor había hecho en el desierto. Hasta este momento y aún seguiría haciendo. Seguirían viendo aún más maravillas del Señor. Pero mira lo que el Señor dice a ellos. Mas serviréis al Señor vuestro Dios. Ese es el mandamiento del Señor. Y nosotros, hermanos, debemos tener cuidado cuando leemos nuestra Biblia. Porque el Señor nos advierte de las cosas que nosotros debemos hacer. Y de las cosas que nosotros no debemos hacer. Y muchas veces nosotros miramos lo que no debemos hacer. Y luego no hacemos lo que nosotros debemos hacer. Y pecamos también contra el Señor. Porque no es solamente no hacer las cosas que Dios no quiere. Pero tenemos que hacer las cosas que Dios nos pide. No es solamente no servir a los demás dioses. Y si al Señor más serviréis al Señor vuestro Dios. Nosotros debemos buscar de servir a nuestro Señor. Como Él quiere. Como Él manda. Y como siempre nosotros estamos aprendiendo en la iglesia. Mirando su palabra. ¿Cómo nosotros podemos obedecer al Señor conforme a su voluntad? Leyendo su palabra. Escudriñando su palabra. Teniéndola por verdad. Por fiable. Por digna de ser recibida y puesta por obra. Por ser atesorada en nuestros corazones. Ayer y el culto que hemos hecho ahí en casa. Nosotros estamos hablando de esto. Del corazón de cosas que nosotros debemos guardar en el corazón. Y justamente hermano. En nuestros corazones. ¿Qué guardamos? Guardamos cosas que nosotros creemos que son importantes para nuestras vidas. En nuestros corazones están personas que nosotros amamos. ¿Verdad? En nuestros corazones están nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos, amigos, íntimos, hermanos en la fe. Personas que uno quiere. Y nosotros las guardamos ahí. En el corazón. Por eso cuando una persona de estas nos falla hace tanto daño a nosotros. Porque no está afuera. Está dentro. Y es ahí donde nosotros debemos atesorar la palabra del Señor. En nuestros corazones. Como demostración de importante. Y que nosotros la amamos, la queremos. Y la recibimos en nuestras vidas. Para buscar servir a nuestro Señor. Para mirar todas las advertencias que el Señor nos da. Y ponerla en obra. En práctica. Para nuestras vidas. Porque en la iglesia nosotros aprendemos muchas cosas. En la iglesia, hermanos, nosotros decimos. No se debe mirar el mundo. Desear las cosas del mundo. ¿Verdad? Y es lo mismo que el Señor está hablando a su pueblo. El Señor está aconsejando a su pueblo. Pero que si en verdad obedece su voz. Dice. Y haces todo lo que yo te digo. Entonces seré enemigos de tus enemigos. Es lo que Dios está hablando. Si obedeces. Si obedeces. Si nosotros obedecemos al Señor. Él estará con nosotros. A nuestro favor. Si nosotros, hermanos. Vamos a pasar momentos difíciles. Y eso es normal en nuestras vidas. Que los hijos de Dios pasan momentos difíciles. Pasan momentos de luchas. De provación. De enfermedad. De falta de empleo. De muchas cosas nosotros pasamos. Crise de matrimonio. En la familia con los hijos. O en la iglesia. Donde quiera que vayamos. En el trabajo. Podemos pasar momentos difíciles. Dios nunca dijo que nosotros no íbamos a pasar momentos difíciles. Pero estos momentos cuando llegan a nuestras vidas. Nosotros podemos llegar delante del Señor. Y orar a Él. Y clamar a Él. Porque estamos obedeciendo a Dios. Como dice el versículo 22. Pero si en verdad obedece su voz. El Señor nos advierte. El Señor advierte a su pueblo. El Señor nos advierte a cada día que estamos en la iglesia. De cómo debemos portarnos en la iglesia. Cómo debemos portarnos en el mundo. En el trabajo. En el cole. Qué tipo de personas debemos ser. El Señor nos está divirtiendo día tras día. Que no seamos como los demás. Que no hablemos como los demás. Que no hagamos lo mismo que hacen los demás. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nosotros miramos a Manasés. Y Él fue a hacer lo que hacían las demás naciones. ¿Verdad? Fue servir a sus dioses. Fue edificar sus altares. Poner en la casa del Señor. Y el Señor es claro. Por dos veces dice. Que ahí había dicho. Que estaría mi nombre para siempre. En esta casa. Pero en esta casa que Dios estaba hablando. Ahí estaría mi nombre. Él pone otros dioses dentro. Y hace lo que no agrada al Señor. Pero nosotros hermanos. También hacemos estas cosas. Nosotros sabemos lo que Dios nos manda. Conocemos la voluntad del Señor. Y cuando nosotros hacemos. Otras cosas. Cuando imitamos al mundo. Lo que estamos haciendo es lo mismo. No igual. No las mismas actitudes. No estamos poniendo aceras en casa. Y poniendo imágenes en casa. No estamos sacrificando a nuestros hijos. En nuestras casas. Pero estamos mirando. A las personas del mundo. Y mirando como se viste. Y estamos vistiendo. A nuestros hijos igual. Mirando lo que tiene el mundo. Y poniendo dentro de nuestras casas. Estas cosas nosotros hacemos. Y son cosas que nosotros también. En su día quizá. Hemos derribado. Estos altares de nuestras casas. Porque cuando uno conoce al Señor. Saca todas las cosas de casa. Y eso es una realidad. Porque uno está conociendo a Dios. Y mire y dice. Dios no le gustan estas cosas. Dios no le gusta. Dios no quiere que yo tenga músicas mundanas en mi casa. Y todas las músicas que uno hace. Saca de casa. Todo esto fuera de mi casa. Ya no quiero. Hay películas de sangre. Películas que no agrada al Señor. Uno que a uno le gusta. Las de terrores. Estas unas. Feas. Uno dice. No. Esto ya no agrada al Señor. Dios no quiere que esté mirando estas cosas. Pues fuera también de mi casa. Aquel que bebía. Saca las bebidas de casa. Dice. No. Ya no bebo. El Señor me salvó. Me transformó. Ahora no soy el mismo. Voy a sacar todas estas cosas de mi casa. Y empieza a sacar. Y empieza a mirar hasta la ropa que viste. Hasta la manera que corta el pelo. Y empieza a transformarse. Porque quiere agradar al Señor. Y está escuchando la voz de Dios. Y Dios le está diciendo todas las cosas. Y Él quiere que hagamos. Y llega un momento en que nosotros limpiamos nuestras casas. Y luego miramos y no hay nada que desagrada al Señor. No hay una imagen de lo que uno podría ser católico. Y tenía sus imágenes. Uno dice. Ya no hay ninguna imagen. Uno que fumaba. Aquí ya no hay más tabaco. El que bebía. Aquí no hay ninguna bebida. La mujer que vestía sus ropas sensuales. Aquí ya no hay ninguna ropa de estas. Y los hombres también con sus ropas. Porque hoy en día no solamente las mujeres. Pero hay muchos hombres también que utilizan sus. Tienen sus ropas sensuales también los hombres. Y uno los quita también de su vida. Porque conoce al Señor. Y hace limpieza en su casa. Pero también hay que limpiar el corazón. También hay que limpiar el corazón. Que es el más importante. Nuestros corazones. Porque podemos limpiar nuestras casas, hermanos. Podemos sacar todas las cosas. Incluso de nuestras casas. Y si está toda vacía. Y entrar dentro de nuestra casa vacía. Y nuestros corazones. Tener cosas que desagradan al Señor. Así que es muy importante nosotros también limpiar nuestros corazones. Mirar las cosas que nosotros deseamos. Y hay que tratar estas cosas. Desde dentro tenemos que tratar estas cosas. Mirar lo que no agrada al Señor en mi corazón. Porque dice la palabra que el Señor no va a vivir en mi casa. El Señor no va a vivir en una habitación de mi casa. El Señor va a vivir en mí. Dentro de mí. Y dentro de ti. Dentro de cada uno de nosotros. Es ahí que el Señor va a ser morada. Ahí va a ser donde va a habitar el Espíritu Santo de Dios. Y es en nuestros corazones que tienen que estar puros, limpios y santificados para el Señor. Entonces nosotros, hermanos, debemos mirar y escudriñar nuestros corazones. Nosotros ya sabemos que es malo y perverso. Que nos va a engañar. Que nos va a decir cosas que no son verdad. Que nos va a hacer desear cosas que nos agradan al Señor. Pero que nosotros debemos escudriñar nuestros corazones. Para preparar morada para el Espíritu Santo de Dios. Que tengamos un corazón limpio. Que no deseemos las cosas de este mundo. Que no hagamos lo mismo que hace este mundo. Porque este mundo sigue su corriente. Pero nosotros no estamos llamados a ser como el mundo. Podemos vivir en el mundo. Estar rodeados de personas de este mundo. Pero no hacer lo mismo que ellos hacen. Y no solamente no hacer lo mismo que ellos hacen. No desear lo mismo que ellos desean. Porque puede haber muchos deseos, hermanos, en nuestros corazones. Que no agradan al Señor. Puede haber. Eso nosotros debemos mirar nuestros corazones. Este rey cuando empezó a reinar tenía 12 años. Seguramente sabía una persona con 12 años. Hoy nosotros decimos es un niño, ¿no? Con 12 años. Pero ya hubo rey con 7 años. Muy jóvenes. Que eran totalmente niños. Empezó a reinar con 12 años. Y seguramente ya sabía. Ya estaba siendo preparado para esto. Porque una cosa es tener 12 años hoy. Otra cosa es tener 12 años en este tiempo. En que ya iba siendo preparado para algo. Para ser el futuro rey. Y él ya sabía de las cosas. Seguramente sabía las cosas que agradaba al Señor. Y las cosas que aborrecía al Señor. Porque antes se enseñaba desde pequeño. Se instruía a los niños desde pequeño. En la ley del Señor. De hecho, los niños pequeños saben toda la Torah. De memoria. Tenían que saberlo. En este tiempo ellos tenían que saber. Ellos sabían. Conocían la ley. Conocían los mandamientos del Señor. Pero cuando empezó a reinar lo que fue a hacer. Totalmente lo revés. Lo que no agradaba al Señor. Fue a mirar a los otros pueblos. Sus dioses. Para servir y hacer igual. Y no solamente como algunos otros reyes. Que también cometeran abominaciones. Pero hubo reyes que fueron a servir. Los otros dioses. En los lugares altos. Este no. En los lugares altos. Y en el templo del Señor. Este. Trajo dentro del templo del Señor. Sus imágenes. Para servir. Sus dioses. Y no que no sabía. Que era inocente. No. Él lo sabía. Claro que sí. Eso es peor todavía. ¿Verdad? Cuando uno lo sabe. Lo que agrada a Dios. Y lo que no agrada al Señor. Y decide hacer. Lo que no agrada. Al Señor. Para aborrecer al Señor. Para provocar al Señor. Eso nosotros hacemos también. En la casa de Dios. Se hace estas cosas. Porque sabe las cosas que no se debe hacer. Y muchas veces lo hace. Lo busca. Lo desea. Pero no busca al Señor. Para pedir ayuda. Para aclamar al Señor. Para decir. La fornicación me está tentando. Ayúdame Señor. No quiero. Porque no te agrada. Es un pecado. ¿Verdad? O sea. Hay casos de adulterios en la iglesia. Y uno está siendo tentado por esto. Pero sabe lo que hace. Cae en esto. ¿Por qué no va a los pies del Señor? ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no busca ayuda? ¿Por qué no busca el poder del Señor? El poder transformador. De nuestro Dios. La gente lo hace. Dentro de la iglesia. Y a veces. Muchas veces. Hace porque quiere. Porque desea. Y no se importa a Dios. No se importa en nada. Como dijo nuestro hermano. John Jairo. El Señor sabe las cosas. Que nosotros hacemos. Aún en lo oculto. No sólo donde hacemos. En la calle. Pero lo que pensamos. Lo que deseamos. El Señor lo hace. Y muchas veces. Uno pratica pecado. Hermanos. Delante del Señor. Sin ningún temor. Y lo hace porque quiere. Igual que este Rey. Lo hace porque es querido. Porque quiso. Porque tenía poder para hacerlo. Era Rey. Podría hacer estas cosas. Como su padre. Podría derribar los altares. Porque era Rey. Él podría volver a levantarlos. Porque era Rey. De Israel. Y nosotros hermanos. Debemos mirar las cosas que nosotros hacemos. Mirar. Donde estamos siendo tentados. Porque viene la tentación. No porque Dios las envía. Dios no tenta a nadie. Pero nosotros somos tentados. Por nuestras propias concupiscencias. Por nuestros propios deseos. Por las cosas que nosotros amamos. Deseamos. Y queremos. Somos tentados por ellas. Y como he dicho antes. Nuestros corazones. Nos engañan. Nos lleva a pensar. Que esto no pasa nada. Hay muchas personas. Que aún piensan. Pues yo peco. Dios es misericordioso. Y luego me perdona. Hay mucha gente así. Como hay perdón. ¿No? De parte del Señor. Un corazón contrito. Humillado. Delante de Dios. No será rechazado. Dicen. Pues no pasa nada. Se caigo. Se peco. Pues luego me voy. Al Señor. Y pido perdón. Y ya está. No. Esto no es así. Las cosas no son así. Claro que vamos caer. Claro que vamos pecar. Pero hermanos. Si caemos. Es porque no hubo más. Fuerzas en nosotros. Pues si pecas. Pues. Que peques sabiendo. Es que he intentado. De todas las maneras. Pero no he podido. No he podido evitar. Pero no que peques. Sabiendo que podría haber luchado más. Que podría haber buscado más. A Dios. Que podría estar más. En la presencia del Señor. Y pidiendo su ayuda. Y clamando a Dios. Que si pecas hermanos. Que hay podido luchar. Como dice la palabra. Es que no habéis. Luchado hasta el punto. De sudar sangre. De no querer hacerlo. De no querer hacerlo. Desear hacerlo. Con todas sus fuerzas. Pero de no querer. Sabiendo que desagrada. Al Señor. Es eso lo que nosotros. Debemos hacer. Dios nos advierte. Día tras día. Dios nos advierte. Dios nos enseña. Su voluntad. Su santa voluntad. Para nosotros cumplir. No es fácil. Claro que no es fácil. Ser obediente al Señor. No es fácil. Si no es fácil. Ni ser obediente a nuestros padres. Que no nos piden muchas cosas. No es fácil. Ser obediente a Dios. No es fácil. Porque Dios es un Dios santo. Y todo lo que nos pide. Es santidad. Es obediencia. Es rectitud. Es justicia. Es amar a los demás. Es misericordia. Es compasión. Hermano. Eso no brota de nosotros. No está en nosotros. Esas cosas. Paciencia. No está en nosotros. Amor al prójimo. Amar a los demás. Al punto de salir mal. Nosotros mismos. No está en nosotros. Nosotros. Ayer. Ayer hemos hablado muchas cosas. Y las tengo guardadas. Las tengo guardadas en mi corazón. Hemos hablado de paciencia. Y miramos la paciencia de nuestro Señor. Pero nosotros no tenemos paciencia con los demás. No hay paciencia. No hay amor. No hay misericordia. Hemos hablado de este paralítico que estaba ahí. Esperando las aguas se mover. Pero cuando se movía. La gente pasaba por encima de él. No tenía compasión. Sabiendo que él también tenía necesidad. Y hasta que Jesús viene. A hablar con él. Es necesario que venga Jesús. Porque no hay amor. Entre los. Los hermanos. Sabe que nosotros hacemos esto. Miramos nuestras necesidades. Miramos lo que yo necesito. Y no miro a la necesidad de mi hermano. No miro lo que necesita mi hermano. Quizás sea más importante. De lo que yo necesito. Pero yo miro a mí. Y es necesario hermanos. Estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Para hacer las obras que hacía Jesús. Y no fluye de nosotros. Nosotros miramos y rápidamente juzgamos. Y sabemos que nuestro juicio no es verdadero. Porque nosotros no sabemos todas las cosas. El juicio de Dios es verdadero. Porque él sabe. Él conoce los pensamientos y las intenciones. Y cuando se dice que no son cristianos en la Biblia. Es porque no lo son. Cuando Juan Bautista dice raza de víboras. Es porque son raza de víboras. Pero nosotros no conocemos el corazón de los demás. Si nosotros hermanos no conocemos ni nuestro propio corazón. Si nuestros corazones nos engañan a nosotros mismos. ¿Tú crees que tu corazón, mi corazón no me vas a llevar a engañar a los demás? Se me engaña a mí. Se me lleva a hacer cosas que no agradan al Señor. ¿Tú crees que este corazón que te engañas a ti. Te va a hacer algún bien a los demás. Te va a llevar a hacer algún bien. Eso es muy importante hermanos. Nosotros estar arraigados en la palabra de Dios. Mirando su voluntad. Día tras día. Mira Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12 versículo 28 al 32. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor su Dios. Cuando el Señor su Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer. Y hayas desposeído y habites en su tierra. Cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que hayan sido destruidas delante de ti. Y de no buscar sus dioses diciendo. ¿Cómo servía a estas naciones, a sus dioses, para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios. Porque toda acción abominable que el Señor odia. Ellos la han hecho en honor a sus dioses. Porque aún a sus hijos y a sus hijas quema en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Mira lo que el Señor está hablando a este pueblo. Cuídate de no caer en una trampa. Lo que el Señor está hablando. Cuídate de no caer en una trampa. Cuídate de no mirar a este pueblo sirviendo a sus dioses. Y preguntar cómo lo hacen para ser igual. Hermanos, esto es lo que mucha gente lo hace hoy. Cae en una trampa porque mira las cosas del mundo. Y dice, ¿cómo lo hace? Y no mira de esta manera. Estas cosas que hacen aborrecen al Señor. No, mira cómo lo hacen para ser tan bien. ¿Cómo educan a sus hijos? Y lo voy a educar igual. Rebeldes que no tienen respeto. Que no honran a sus padres. Y lo hace igual. No que les educa para esto. Es que no les educa. Por eso nace. Por eso son los hijos rebeldes. No es porque se enseña a que sea rebelde. No, porque mira a los demás padres. Y dice, mira, estos padres solo envían a sus hijos al cole. Y no se preocupa por ellos. Cuando tienen una cierta edad. Y vienen y van solos. Está en casa. Pues mira la tele. Mira el tablet. Mira el ordenador. Y a mí no me molesta. Pues déjalo ahí. Tranquilo. Ah, pero ahora necesito una ayuda. Y luego mira la madre. Pues hija, ayúdame. Y la hija dice, pues hazlo tú. Es lo que pasa. Dice, no quiero. Dice, no voy. No me apetece. ¿Quién eres tú? ¿Sabe lo que pasó? Miró a los demás haciendo nada. E hizo lo mismo. Entonces, ¿qué recibe? Lo mismo que ellos reciben. ¿Cómo vas a esperar honra? ¿Cómo vamos a esperar honra de nuestros hijos? Si nosotros no les enseñamos en el camino del Señor. Si nosotros no les predicamos. Si nosotros no decimos, mira, hay que honrar a su padre y a su madre. Y si tú no lo haces, el Señor me da autoridad para disciplinarte. Con vara. Y ya está. Pero cuesta, ¿verdad? Enseñar a un hijo cuesta. Educar a un hijo que sea educado cuesta. Instruirlo en el camino del Señor cuesta más aún. Cuesta más aún. Pero es lo que nosotros debemos hacer. Pero sabe lo que hacen muchos. Mira a los demás. Mira a los vecinos. Mira a los... En el cole, mira lo que hacen. Ah, pues aquí se hace así. Pues yo venía a acompañar a mi hijo siempre. Y mira que estos niños que son más pequeños se van solos. Pues dejo que vayan solos. Pues nosotros debemos acompañar a nuestros hijos hasta cuando podamos. Hasta cuando estén más grandes, que sean conscientes. Porque nosotros tendemos a dejarlos solos cuando más necesita compañía nuestra. Yo todavía no era creyente, pero algo me ha servido. Tenía unas personas que conocía. Y tenía una hija pequeña. Y le acompañaba, ¿no? Al cole, le iba a llevar y le iba a recoger. Pero esta niña luego cumplió 10 años. Y cuando cumplió 10, dice, ah, pues ahora creo que como el cole está cerquita, ¿no? Pues puede ir sola. O la llevo y luego regresa sola. Y cuando tenía 11 años ya estaba yendo y volviendo sola. Y sabe lo que pasaba? Que no tenía nadie en casa. La niña iba y volvía sola. Y traía amigos a casa. Y sabe lo que pasó más adelante. Luego estaba embarazada. Pues dejar solo, ¿no? Y hay muchos padres que están deseando. ¿Cuándo mi hijo va a estar solo? Pues no puede ser. Pues no es posible. No, pero los demás lo hacen. Sí, en el cole, hermanos, que iba a llevar a Marco. Tenía niños de 5 años que iban solos. No significa que tengo que dejarlo. Si estando vigilante una vez lo perdí. En la puerta del cole. Si es verdad. Si, si yendo yo a llevarlo y a buscarlo y a estar, estar atento. Hubo un día que se perdió. Tenía 3 años. 3 años. Imagina lo que sufrí yo, mi esposa. Y se fue. Y se fue solo a casa. Y nosotros buscando. Y se fue a otro lado. Y se fue a casa bien. Pero se fue a otra casa de una persona que conocíamos. Con 3 años. Y si estando atento, ya pasan cosas. Pero imagina si no estamos atentos. Y nosotros muchas veces lo que queremos es esto. ¿Cuándo va a ser independizar el niño, la niña? Pues, hermanos. Cuando sea hombre. Cuando sea mujer. Cuando sea consciente de las cosas. No, pero los demás deja. Los demás, hermanos. Volvemos a lo mismo. El Señor está diciendo. Cuidado. Que no caigas en una trampa. Mirando los demás. Mirando lo que hacen para hacer lo mismo. Cuidado. Uno mira. Y mira a los hermanos. O de otra iglesia. Mira. Mira cómo hacen las cosas. Mira cómo llevan sus vidas cristianas. Cuidado. De no imitar estas cosas. Porque hoy, hermanos. Dentro de la propia iglesia. Hay muchas. Hay muchas personas que no son dignas de imitar. Y no estamos hablando del mundo. Si vamos al mundo. ¿Qué tiene un cristiano que imitar del mundo? Tenemos que cuidar esto. De no caer en una trampa. Imitando las cosas que ellos hacen. No, porque ellos. Ellos lo veo que beben con moderación. Pues no pasa nada. No debemos caer en trampas. Porque hay iglesias que permiten. Tienen iglesias que permiten la bebida. Pero nosotros tenemos una postura. Es que en un momento u otro. Uno se puede pasar. Puede perder el control que uno cree tener. Y cuando se pierde este control. Cuando te pasas. Ya no eres el mismo. Ya hablas demasiado. Muchas veces hablas demasiado sin nada. Sin ninguna substancia. Sin ninguna bebida. Imagina cuando bebe. Hablan cosas que. Que no deben. Que no agrada al Señor. Porque ya no eres tú. Pero hay iglesias que le permiten. Yo ya he ido en conferencias de iglesias. Que en la hora de la comida. Uno mira. Y hay más bebida que en las demás mesas. Que ahí puede tener vino. Puede tener cerveza. Y uno dice que es eso. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? De los hijos de Dios. ¿Qué llamaría la atención? Si nosotros hoy vamos a un restaurante. Y decimos. Queremos aquí este salón para nosotros. Y entramos todos nosotros. Y viene el camarero. ¿Y qué queréis beber? Bueno. Solo hay agua. Refrigerante. Coca-Cola. Fanta. Nesti. Y si no hay ninguna bebida. No hay ninguno aquí que bebe. Él va a salir de ahí sorprendido. Dice. Mira este grupo de personas. Ninguna bebida. Pero si vamos nosotros. Y nosotros somos una iglesia que le permite. Seguramente uno va a pedir bebida. Ah. Vino gaseosa. Para mezclar. Pues. Una cerveza. Una mediana. Por ahí otra cosa. Entonces se va a mezclar. Y la gente va a mirar y dice. Ah. Pues normal. Lo que hay en la mesa. De todos. De estos también. Pero no marcamos la diferencia. Haciendo lo mismo. ¿Por qué? La gente no se da cuenta. De algo. Cuando es distinto. No cuando es igual. Por eso la voluntad de Dios era esta. Que todos los demás pueblos. Tenían sus dioses. Y les servían. Y que hemos leído. Incluso pasaba a sus hijos por el fuego. A sus dioses. Sí. Pero vosotros no. Seréis una nación santa. Una nación apartada. Para mí. Es mi propiedad. Para obedecer mis mandamientos. Y no cualquier mandamiento. Los mandamientos del Señor. Escrito por el dedo de Dios. En dos tablas. Y dicen. Mira. Ahí está mi ley. Mis mandamientos. Mi voluntad. Esto hacéis vosotros. Poner la atención en estas cosas. Para que seáis distintos. Diferentes. Para que no seáis iguales. A las demás naciones. Pero ellos no se. No se dieron cuenta de esto. Hermanos. Que ellos tenían. El único Dios verdadero. Y sabe lo que pasa. Que hasta hoy. Hay muchos que no lo saben. Cuando uno mira. Y dice. Pero ellos tenían. A Dios ahí. Presente. Con ellos. Se manifestando. Día tras día. Se manifestaba el Señor. En medio de su pueblo. Y ellos no se dieron cuenta de esto. Que tenía este Dios verdadero. Que no habría otro. Que no tenía necesidad. De buscar otro Dios. Que ellos ya no tenían. El único Dios verdadero. Y nosotros también lo tenemos. Pues es el mismo. No cambia. Es el mismo ayer. Hoy. Y será por toda la eternidad. No cambia. Y nosotros muchas veces. Hermanos. Somos como. Este pueblo. Que crees que ya no es suficiente. Que empieza a mirar. Para allá. Ya miro. El vecino. Mira el mundo. Mira las cosas que hay en el mundo. Y miro a la iglesia. Y me parece ya aburrida. Porque solo hay mandamientos. Obedecer al Señor. Hacer estas cosas. Hermano. Y hay algo mejor. Que obedecer a Dios. Porque todas las cosas. Que el Señor nos pide. Es para que nos vaya. Bien. Lo que hemos leído. Todo lo que Dios nos pide. Es para que vaya. Bien. A sus hijos. Claro que va a pedir cosas. Que va a encontrar. Nuestra voluntad. Y nuestro corazón. Porque nosotros. Queremos hacer otras cosas. Queremos pecar. Pero Dios quiere lo mejor. Y cuando Él nos pide. Es porque quiere. El mejor para nosotros. El 31 dice. No procederás así. Para con el Señor tu Dios. Porque toda acción abominable. Que el Señor odia. Ellos lo han hecho. En honor a sus dioses. Si vosotros. No va a hacer lo mismo. Porque todo lo que hace. Ellos. Son acciones abominables. Delante del Señor. Que el Señor odia. Así que hermano. Cuando miramos las cosas. De este mundo. Debemos tener. Esto en nuestra mente. Las cosas que hace. Son abominables. Y Dios odia. Y ellos hacen. En honor. A sus dioses. Que puede ser. Ellos mismos. El dinero. El trabajo. Sus cosas. Sus codicias. Pero no es el Dios. Verdadero. No es. En honor a Dios. El único Dios. Verdadero. Amén. Mira Jeremías 32. Jeremías 32. Versículo 33. Al 36. Ellos me dieron la espalda. Y no el rostro. Aunque les enseñaba. Enseñándole. Una y otra vez. No escucharon. Ni aceptaron. Corrección. Sino que pusieron. Sus abominaciones. En la casa. Que es llamada. Por mi nombre. Profanándola. Y edificaron. Los alta. Los lugares. Altos. De Baal. Que están en el valle. De Ben y No. Para hacer pasar. Por el fuego. A sus hijos. Y a sus hijas. En honor a Molot. Lo cual. No les había mandado. Ni me pasó. Por la mente. Que ellos. Cometieron. Esta abominación. Para hacer. Para hacer. Que Judá. Pecara. Ahora pues. Así dice el Señor. Dios de Israel. En cuanto. A esta ciudad. De la cual. Vosotros decís. Va a ser entregada. En mano. Del Rey. De Babilonia. Por la espada. Por el hambre. Y por la pestilencia. Mira lo que el Señor. Está hablando. A ellos. Ellos. Me dieron la espalda. No. El rostro. Sabe lo que el Señor. Está diciendo. Que ellos. No me buscaron. No me buscaron. Me dieron la espalda. Miraron. Los mandamientos. Del Señor. La ley. Del Señor. Que es perfecta. La ley. Del Señor. Que es buena. Hermanos. La voluntad. Del Señor. Que es buena. Agradable. Y perfecta. Miraron todo esto. Miraron todo lo que había hecho. El Señor con ellos. Y dieron la espalda. Y fueron a hacer. Lo mismo que hacían las demás naciones. No dieron. No dieron. Les dieron la espalda. Y no el rostro. Mira lo que Dios dice. Cosa que ellos fueron a hacer. Cosa que Dios nunca. Nunca. Había pensado. Que este pueblo. Podiera pasar sus hijos por el fuego. Dios nunca pensó esto. Ni para él mismo. Dios podría decir. Estos sacrificios. Tienen que ser. Para mí. Si quiere pasar a sus hijos. Por el fuego. Que tenga que ser. Para mí. Dios podría. No decir esto. Pero Dios dice. Esto nunca me pasó. Por la mente. Lo que vosotros. Estáis haciendo. Nunca me pasó. Nunca me pasó. Por la mente. Que pudiera sacrificar. A sus hijos. Dice. Nunca les había mandado. Ni me pasó. Por la mente. Que ellos cometieran. Esta abominación. Ellos fueron a hacer cosas. Que Dios. Nunca les había. Pedido. Porque dieron las espaldas. Al Señor. Y no el rostro. Eso nos puede pasar. Hermanos. Si nosotros. No ponemos la atención. Al Señor. Cuando uno. Da las espaldas. A Dios. Ya puede cometer. Cualquier cosa. Cualquier pecado. Cuando uno. Da las espaldas. A Dios. Sabiendo. Quien es Dios. Sabiendo sus mandamientos. Sabiendo su voluntad. Sabiendo todo lo que ha hecho. Sabiendo que ha enviado a su hijo. A morir en la cruz. Cuando uno le da las espaldas a Dios. Puede ser. Cualquiera. Cualquiera puede ser Richter. Cualquiera. Cualquiera. Puede llegar ahí. Pero. Lo que a mí. Hermanos. Me impresiona. Es que las cosas que ellos hacían. Es que nunca había pasado. Por la mente del Señor. Dios. Nunca le había pedido esas cosas. Dios. Lo que había pedido. Eran otras cosas. Dios. Les había pedido. Obediencia. Dios. Les había pedido. Que le amara. Con toda su fuerza. Con todo su corazón. Con toda su alma. Con todo su ser. Dios. Les había pedido. Que ellos pudieran. Mirar. Escudriñar. La ley del Señor. Instruir a sus hijos. En los mandamientos de Dios. Que ellos pudieran. Vivir en esta tierra. Que fluye leche y miel. Tranquilos. Protegidos. Por el Señor. Que el Señor. Estaría ahí con ellos. Que ellos. Iban. Ofrecer holocaustos al Señor. O los casos. Que el Señor. Iba a aceptar. Porque estaría. Estaba siendo. Siendo hecho. Con sinceridad. Y con amor. Para el único Dios. Verdadero. Lo que Dios. Estaba pidiendo a ellos. Eran cosas buenas. Pero ellos. Dieron la espalda. Al Señor. Y fue lo que pasó. Con este rey. Dio la espalda. A Dios. Y fue. Pasar a sus hijos. Por el fuego. Cosa que Dios. Dice. Nunca les había mandado. Nunca. Y ni me pasó. Por la mente. Pedirlos. Y vosotros. Estáis haciendo. Malop. Por no dar la atención. Al Señor. Así que hermanos. Es muy serio. Las advertencias del Señor. Es por algo. Para nuestras vidas. Las advertencias del Señor. No se puede pasar por alto. No se puede decir. Es que son solo los consejos. No son solo los consejos. Son advertencias. Para nuestras vidas. Y cuidado. Porque cuando nosotros. No lo hacemos. Hay consecuencias. Cuando nosotros. Miramos. Y el Señor. Nos dice. Cuidado. De no. No codiciar. A la mujer. De tu prójimo. Es que el Señor. Sabe. Si empieza codiciando. Va a acabar pecando. Quizá no. No acabe. Se acostando con ellas. Mas va a acabar deseando. Y como Jesús dijo. Si deseas. En su corazón. Ya es un adúltero. Entonces evita estas cosas. Evita. No tiente. No tiente. El pecado. No busque el pecado. No desea las cosas que no agradan al Señor. Busquemos a Dios. Su voluntad. Como he dicho. No es fácil. Si fuera fácil. Todo el mundo estaría en la iglesia. Pues si fuera fácil. Hermanos. Todos estarían en la iglesia. Pero no es fácil. Requiere esfuerzo. Dedicación. Mucho amor. Requiere muchas cosas. Para nuestras vidas. Nosotros tenemos que negar a nosotros mismos. Negar nuestros descansos muchas veces. No se sirve el Señor. Llega en casa tarde. Pero hay. Hay que servir al Señor. Dice. Puedo dormir. O tengo que hacer algo. Puedo descansar. Pero entre el descanso. Y servir a Dios. Uno tiene que elegir. Servir al Señor. Negar a sí mismo. Pero uno tiene que negar. Estar juntos. En familia. En casa. De que uno sale del trabajo. Ah. Voy directo a la iglesia. Y la esposa está lejos. Y también. Nos encontramos en la iglesia. No es fácil. La gente del mundo. No quiere estas cosas. Pero no es fácil. Pero es necesario. El Señor nos pide. Nosotros no estamos en este mundo. Para vivir conforme a nuestra voluntad. Un día estaremos con el Señor. Y ahí vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Con todo lo que Dios tiene preparados. Para nosotros. No va a llorar. No va a tener sufrimiento. No es porque. No va a tener problemas. No va a decir. Es que mi hijo no hace los deberes. Ahí no hay estas cosas. No es que mi esposa no ha hecho la comida. Está fría. O mi esposo no me cuida. No hace nada en casa. No me ayuda. No va a tener quejas. Pero hermanos. Mientras estamos en este mundo. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Y si nosotros nos liamos en las cosas de casa. Vamos a decir así. Si alguno se está atribulado en las cosas de casa. Que a veces no hay paz en casa. Porque uno no ayuda. Porque el otro solo sucia. Porque este no hace nada. Porque la comida. Porque hay que comprar. Porque hay que hacer cosas. Por esto. Por esto. Y por aquello. Y no se deleita en el Señor. Y uno viene a la iglesia así. Viene atribulado desde casa. Pero tenemos que vivir bien. Reconciliación. Primeramente con Dios. Si quiere cambiar primeramente hermanos. Con el Señor. Reconciliación primeramente con el Señor. Primero con Dios. Luego los demás. Es primero Dios. Luego su casa. Luego los demás. A veces no pasan las cosas. Porque uno intenta hacer las cosas con sus fuerzas. Porque quiere. Con su brazo. Con su mano. Con su sabiduría. Y si yo arreglo mi matrimonio. Yo hablo con mi hijo conforme yo creo. Y no es así. Hay que buscar al Señor. Hay que pedir sabiduría del Señor. Y uno puede decir. Pero será. Es posible esto. Que yo tenga que pedir sabiduría al Señor. Tengo que estar orando al Señor. Para educar a mi hijo que tiene tres años. ¿De verdad? Sí hermanos. Porque tú puedes educar mal a tu hijo de tres años. Pero si busca la sabiduría del Señor. Lo vas a educar conforme a la voluntad de Dios. Uno dice. No, no hace falta. Sí que hace falta. Porque no es como nosotros. Nosotros queremos. Es como Dios nos manda. Que nuestros hijos sean instruidos en esos caminos. ¿Ven? Vamos a volver a. A crónicas. Y vamos a continuar leyendo del versículo. Diez. Al trece. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo. Pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos. A los comandantes del ejército del rey de Asiria. Que capturaron a Manasés con garfios. Lo ataron con cadenas de bronce. Y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia. Imploró al Señor su Dios. Y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él. Dios se conmovió por su ruego. Oyó su súplica. Y lo trajo de nuevo a Jerusalén. A su reino. Entonces Manasés. Supo que el Señor era Dios. Mira lo que pasó. Después de todos estos pecados hermanos. Que había cometido. Dios envía a los enemigos. Y los lleva. Y lleva a este hombre cautivo. Pero cuando él llega ahí. ¿Qué hace? Él se humilla ¿verdad? Mira todos los pecados. Uno dice. Por todos estos pecados. Yo no me perdonaba. No iba a perdonar a este hombre. Uno puede pensar ¿no? Un hombre que fue capaz de sacrificar a sus hijos. No merece perdón. Pero delante de Dios sí. Nosotros miramos. Hubo un caso en España. De un hombre que secuestró a sus hijos. Y los quemó. ¿Verdad? Delante de los hombres quizás. No merece perdón. Cárcel toda la vida. Pero si se arrepiente. Delante de Dios. Hay perdón. Esto me enseña hermanos. Cómo Dios es bueno. Cómo es misericordioso. Cómo. Cómo lo hace las cosas. Y a veces nosotros decimos. No esas cosas que hice. No hay perdón. Sí que hay perdón. Si hubo perdón para manasés. Y mira todas las cosas que ha hecho. Provocó al Señor. Provocó al Señor. Quemó a sus hijos. Hizo pecar a Judá. Hizo pecar a los demás. Y Dios le perdonó. Pero Dios le llevó cautivo. Y cuando llegó ahí. Dice que se humilló. Así que hermanos. Nosotros podemos cometer pecados. Que podemos nunca compartir. Entre hermanos. Quizás haya pecados aquí. Que uno dice. No quiero ni mencionarlos. Solo delante de Dios. Y a veces hay personas que cargan con culpa. De decir. Esto no puede ser. Las cosas que hice. No hay perdón. Sí que hay perdón. Para el más terrible pecador. Cuando se arrepiente. Verdaderamente. Mira lo que ha hecho. Manasés. Dice. Cuando estaba en angustia. Dice que imploró al Señor. Su Dios. Y se humilló. Grandemente. Fue una. Humillación. Hermanos. No una humillación pequeña. Normal. Ah. Que lloró un momento. No. Se humilló. Grandemente. Dice la palabra. Se humilló. Grandemente. Delante. Del Señor. El Dios de sus padres. Dice. Cuando oró a él. Dios se conmovió. Por su ruego. Oyó su súplica. Y lo trajo de nuevo. A Jerusalén. A su reino. Manasés. Supo que el Señor. Era Dios. Porque él estaba. En las manos del enemigo. Y dice. Ahora. ¿Quién me puede librar? Y se acuerda de Dios. El Dios de sus padres. Y fue humillarse. Delante de Dios. Y fue suplicar. Y fue clamar. Y Dios se manifestó. Y Dios dice. Que Dios le trajo. De vuelta. No sé cómo. Ha hecho esto Dios. No dice. Cómo ha hecho esto. No está aquí. Que Dios envió. Un ejército. Lo sacó. Y lo llevó ahí. O simplemente. Tocó los corazones. De estos hombres. Oye. Que lleva. Otra vez. A su tierra. No sabemos cómo. Sabemos que Dios lo hizo. Esto es lo más importante. Que Dios. Lo hizo. Cómo lo ha hecho. No lo sé. Pero lo ha hecho. Dios perdonó sus pecados. Y lo trajo de vuelta. Y él supo. Quién era Dios. Que el Señor. Era Dios. Eso nos enseña hermanos. Que Dios. No desprecia. No. Un corazón contrito y humillado. Como dice. Vamos a leer algunos versículos. El Salmo 51. 16 y 17. Dice. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario. Yo lo ofrecería. No te agrada. El holocausto. Los sacrificios de Dios. Son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado. Oh Dios. No despreciarás. Un corazón contrito y humillado. Delante del Señor. Él no desprecia. Y como él se humilló grandemente. Delante de Dios. Suplicó a Dios. Dios no lo despreció. Dios escuchó su clamor. Porque si fuera a depender. Manasés. De ofrecer sacrificios a Dios. Como. Como iba a ofrecer. Sacrificios a Dios ahí. Como dice. El pasaje. Dice. Los sacrificios de Dios. Son espíritu contrito. Esos son los sacrificios del Señor. No hace falta llevarlos. No hacía falta tenerlos un becerro ahí. No hacía falta. Es el corazón. Eso nos enseña una cosa hermanos. Que nosotros podemos ofrecer sacrificios a Dios a cada momento. Porque el corazón lo tenemos siempre. Y lo llevamos a toda parte. Está con nosotros. Este es el altar para ofrecer el sacrificio al Señor. Y si no lo hacemos. Es porque no lo queremos hacer. Pero nuestros corazones. Cuando está contrito y humillado. El Señor nos mira. El Señor mira un corazón contrito y humillado. Mire Isaías 57.15. Porque así dice el alto y sublime. Que vive para siempre. Cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Y también con el contrito y humilde de espíritu. Para vivificar el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los contritos. Mira lo que Dios. Mira el contraste del Señor. Así dice el alto y sublime. Que vive para siempre. Cuyo nombre es santo. Habita donde? En lo alto y santo. Pero también hermanos. También no solamente ahí. En lo alto y santo. Si también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Quiere que el Señor habite en ti? ¿Queremos que el Señor viva con nosotros? Un corazón contrito. Ahí está el Señor. Un corazón contrito. Y mira lo que va diciendo aún más. Para vivificar el espíritu de los humildes. Para vivificar con el propósito de vivificar el corazón de los humildes. Y para vivificar el corazón de los contritos. Ahí vive el Señor. Y con sus propósitos vivificar este corazón, esta alma. Hermanos, nuestros corazones. ¿Cómo tiene que estar delante de Dios? Contrito, ¿no? Un corazón contrito delante del Señor. ¿Qué es un corazón contrito? Cuando reconoce sus debilidades. ¿Verdad? Porque de lo contrario sería un corazón soberbio. Un corazón contrito delante del Señor. Hermanos, cuando fallas, reconoce que has fallado. Que cuando pecas, reconoces que has pecado. Que cuando quebrantes los mandamientos, reconoce que lo has hecho. Cuando haces las cosas mal, lo reconoce. Y te duele. Y te acercas a Dios con este corazón. Sabiendo su fallo. Reconociendo que has fallado. Que has pecado. Y súplica delante del Señor. Y se humilla delante del Señor. Ahí está. Este es un corazón contrito. En este corazón Dios viene a habitar. Para vivificarlo otra vez. Para vivificar el corazón de los contritos. Y de los humildes. Eso hace el Señor. Y si yo habito en lo alto. Pero no solamente ahí. Uno dice, no, el Señor está ahí en el cielo. En su trono. Es cierto. Pero también puede estar en cada corazón. Puede estar en cada corazón contrito y humillado. Hermanos, esto es maravilloso. Que el Señor puede estar con nosotros. Para vivificar nuestras vidas. Para esto. Miren ahí el 66. Isaías 66, versículo 1 y 2. Este pasaje a mí me gusta mucho. Dice, así dice el Señor. El cielo es mi trono. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser. Declaró el Señor. Pero a este miraré. Mira a quién mirará. Dice, pero a este miraré. Al que es humilde y contrito de espíritu. Y que tiembla ante mi palabra. El Señor está diciendo. A este miraré. Un corazón contrito, hermanos. Aquel que es humilde y contrito de espíritu. El Señor está diciendo. Mira, yo miraré a estas personas con estas características. Que tiene un corazón contrito. Que es humilde. Yo miraré. ¿Sabe lo que es esto? Es saber que si eres así. De humilde. Que Dios estará mirando a ti. Que cuando esté orando. Dios estará mirando. Que cuando esté clamando. Dios estará mirando. Que cuando esté llorando. Que cuando esté sufriendo. Que cuando esté pasando cualquier cosa. Dios te estará mirando. Que los ojos del Señor estarán puestos en ti. Que el Señor está diciendo. No es cualquier cosa, hermanos. El Señor está diciendo. A la persona que Él mira. ¿A quién mira el Señor? Él está hablando. A este miraré. Al que es humilde y contrito de espíritu. Pero si eres soberbio. ¿Cómo vas a querer que el Señor esté ahí? Que Dios te mire. Que Dios te cuide. Que Dios te guarde. Si no hace la voluntad del Señor. Si no acepta sus consejos. ¿Cómo lo vas a querer? Clamar y que el Señor se manifieste. Es incoherente. Es incoherente una persona. Que no busca el Señor para nada. Que hace las cosas conforme a su voluntad. Y cuando pasa momentos difíciles. Busca al Señor. Y quiere que el Señor le responda. Si, pero lo ha hecho con manasés. Si, pero no significa que hace con todos. Que practica estas cosas. Pero tiene que ser verdadero. Pero tiene que ser verdadero. No puede hacer las cosas mal. Deseando hacer las cosas mal. Y luego pensar. Pues me vuelvo contrito. ¿No? Con corazón contrito y humillado. Y oro al Señor. Y el Señor me rescata. No es así. No es así. Todo esto tiene que ser sincero delante del Señor. Porque el Señor lo va a mirar. Y cuando el Señor nos mira. Él sabe lo que hay de verdad en nosotros. Él sabe si hay engaño. Si hay falsedad. Si hay mentira. Si estoy llorando de verdad. O si estoy forzando a llorar. Si le estoy alabando de verdad. O si estoy haciendo un show. El Señor sabe. El Señor sabe. Entonces aquí delante del Señor. Hermanos. No hay como engañar. Ni a Dios. Ni a nosotros. Y ni a nosotros mismos. Porque nosotros podemos venir a la iglesia. Y decir. Ah. Un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Ah. Que lloro. Entonces. Pues. No. No es así. Es verdadero. Porque todo lo que Dios pide. Tiene que ser. Verdadero. No que inventes. Podemos hacer esto. Entre familia. Que uno finge. Que hay. Que me he arrepentido. Pero uno no sabe. Si es verdadero o no. Pero Dios si lo sabe. Pero aquí está. Hablando el Señor. A este miraré. Dios está hablando. Mira la casa que habéis hecho para mí. Mira lo que es de la casa. Todo lo que hice con esta casa. Todo lo que permití. Pasar en esta casa. Que vosotros decía. Ahí estará el nombre del Señor para siempre. Y el Señor mismo dijo. ¿No? Que ahí estaría su nombre para siempre. Pero como ellos estaban haciendo cosas. Que no agradaba al Señor. La gloria de Dios se fue. Y ahí se quedó a casa. Y destruyeron la casa. Pero el Señor dice. Pero no está perdido. Porque a este miraré. No hace falta una casa. No hace falta este templo. No hace falta. Tener siempre un cordero. Preparado para el sacrificio. No hace falta. Un corazón contrito. Los humildes. A este miraré. Yo miraré a estos. Quiere que Dios te mire. Pues un corazón contrito. Y humillado delante del Señor. Él no va a rechazar jamás. Y con propósitos hermanos. Para vivificarlo. Para vivificarlo. Amén. Pero vamos a volver a crónicas. Porque cuando hay arrepentimiento. Y hay perdón. También hay cambios. ¿Verdad? Que uno puede. Ah vale. Vuelvo. Ahora vuelvo. Y sigo haciendo. Los sacrificios. A otros dioses. Sigo. Buscando más hijos. Para sacrificarlos. Voy a seguir mi vida. ¿Verdad? No. No es así. Dios le trajo otra vez. Y mira lo que hace. Versículo. Versículo 14 al 17. Dice. Después de esto. Edificó la muralla exterior. De la ciudad. De Davía. Ocidente. De Gijón. En el valle. Hasta la entrada. De la puerta. Del pescado. Y rodeó con ella. Y rodeó con ella. El ofel. Y la hizo muy alta. Entonces puso comandantes. De ejércitos. En todas las ciudades. Fortificadas. De Judá. También quitó los dioses extranjeros. Y el ídolo de la casa del Señor. Así como todos los altares. Que había edificado. En el monte. De la casa del Señor. Y en Jerusalén. Y los arrojó. Fuera de la ciudad. Y reparó. El altar del Señor. Y sacrificó sobre. Él. Ofrendas de paz. Y ofrendas de gratitud. Y ordenó. A Judá. Que sirviera al Señor. Dios de Israel. Sin embargo. El pueblo aún sacrificaba. En los lugares altos. Aunque solo. Al Señor. Su Dios. Mira lo que pasó. Cuando volvió este hombre. Él se dio cuenta. De una cosa. Él supo. Que el Señor. Era Dios. ¿Verdad? Y volvió a casa. Y cuando llegó ahí. Sacó todo. Todos los altares. Dedicados a otros dioses. Los sacó. Los limpió. Si no ahora. Solo para el Señor. Hubo un cambio de vida. Y este cambio de vida. También hay que estar. En nuestras vidas. Cuando nosotros. Conocemos al Señor. O cuando nosotros. Pecamos. Y decimos. Me he arrepentido. Pues hay un cambio de vida. Hay un rumbo de dirección. No voy a la misma dirección. Porque imagínense. Vuelve él. Y sigue haciendo. Las mismas cosas. Y este clamor. Y esta humillación. Todo falso. Tiene que ser verdadero. Hermanos. Pero hermanos. Él volvió. Y demostró transformación. Y esta transformación. Verdadera. Lo llevó a quitar. Todo lo que él había hecho. Para desagradar al Señor. Él limpió otra vez las casas. Y empezó a sacrificar al Señor. Dice que ofrendas de paz. Ofrendas de gratitud a Dios. Reconociendo que Dios. Le había librado. De sus cadenas. Ofreció al Señor. Era grato al Señor. Su Dios. Que se manifestó. Con amor. Con misericordia. A su vida. Hermanos. Este es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Nuestro Dios. Que nosotros debemos. Debemos buscar. Y debemos. Tener frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Mira lo que dice. En San Mateo. Capítulo 3. Versículo 5. Al 9. Dice así. Acudía entonces a él. Jerusalén. Toda Judea. Y toda la región. Alrededor de Jordán. Y confesando sus pecados. Eran bautizados. Por él. En el río Jordán. Pero cuando vio. Que muchos. De los fariseos. Y saduceos. Venían para. El bautismo. Les dijo. Camada de víboras. Quien. Quien. Que habéis cambiado. Que no sois los mismos. Es lo que está diciendo. Demonstra. Con sus frutos. Que habéis cambiado. Que hay arrepentimiento. Verdadero. No que yo antes. Trataba mal. A mi esposa. Pues ahora. Tiene que hacerlo diferente. Antes no tenía. Respeto. No la respetaba. Pero ahora sí. Hay frutos dignos. De arrepentimiento. Y que frutos son estos. Ahora la cuida. Tiene amor. No que no tenía paciencia. Con mis hijos. Les pegaba. Por cualquier motivo. Pero ahora. Conocí al Señor. El Señor. Me enseña. Como educar a mis hijos. Que hago. Demonstro. Que he cambiado. Primeramente. ¿A quién? A mi hijo. Porque quizás. No se fíe de mí. Pero cuando yo le demonstro. Demonstro. Que tengo frutos. No dignos. De arrepentimiento. Él me va a mirar. Y va a decir. Mira que has cambiado. Antes no tenía paciencia. Me pegaba. Por cualquier motivo. Ahora me aconseja. Y me aconseja. Con la Biblia. Y dice. No. Porque así. Dice el Señor. El Señor. Me enseña. Como ser un padre. Y aquí. Quiero ser un padre. Conforme la voluntad. Del Señor. Arrepentimiento. Dignos. Hermanos. Y frutos. Dignos. De arrepentimiento. Hay que demostrarlos. Como demuestra. El que traiciona. Su esposa. Que has cambiado. No haciéndolo más. No haciéndolo más. Cambiando. Mira. Ya no lo hago. Me he arrepentido. De todo lo que hice. Ahora conozco al Señor. El Señor me pide. Que sea fiel. Que te ame. Que te cuide. Que te guarde. Que te cuide. Como un vaso más frágil. Que eres. Si es posible. Dar mi vida por ti. Cuidarte. Amarte. Aconsejarte. Guiarte. Por los caminos del Señor. Ahora. Quiero hacer estas cosas. No te quiero gritar. No te quiero traicionar. No te quiero. Hacer las cosas que te hacen daño. Se demuestra. Los cambios se demuestran. En nuestras vidas. No es solo decir. Ahora conozco al Señor. Pero sigue igual. No conoce al Señor. ¿Qué Señor conoce? ¿Verdad? No. Antes. Antes robaba. Ahora conozco al Señor. No. Como los traficantes de Brasil. Que ora antes de ir a hacer sus cosas. Porque así lo hace. Dice. No. Nosotros oramos. Sí. Sí. Muy bien. ¿No? Pero. ¿Cómo se tiene que demostrar. Que conoce a Jesús? Orar y decir. Señor. Ahora quiero trabajar. Porque sigue lo que dice la palabra. El que robe. No roba más. Sino que trabaja. Y ahora ayuda a los demás. Pero. Demonstra. Que no conoce al Señor. Porque va a orar. Y el Señor. Le estará mirando. Y decir. Mira. Quiere que te cuide. Sale armado. A robar a personas. Quizás hasta cristianos verdaderos. Y quiere que te cuide. ¿No? Es así. Pero hermanos. Hay que demostrar los frutos. Dignos de arrepentimiento. Si hacía una cosa. Y era en contra de la voluntad del Señor. Ahora conoce al Señor. Pues ya no lo hace más. No que era mentiroso. Ahora conozco al Señor. Pues ahora ya. Fuera de mi vida. ¿No? Va a ser difícil. Pero voy a intentar. Voy a orar. Voy a buscar. No quiero hablar mentira. Porque sé que los mentirosos no heredarán. El reino de los cielos. Y mira que vamos de pecados. Que uno considera muy grandes. Y otros que uno considera. Que no hace nada. La mentira hace mucho daño. La mentira hace mucho daño. Muchísimo daño. Así que nosotros hermanos. Devemos dar frutos. Dignos de arrepentimiento. Es lo que nosotros debemos hacer. Y para terminar. Romanos capítulo 6. Versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto tenemos. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida en lo que nosotros debemos andar. Porque ya no somos más los mismos. Hemos conocido al Señor. Tenemos un corazón contrito, humillado. El Señor no lo rechaza. El Señor ahora está en nosotros. Ahora novedad de vida. No soy más el mismo de antes. Y a cada día tengo que ser diferente. A cada día de mi vida tengo que cambiar más. A cada día de mi vida ser más parecido a Cristo. A cada día de mi vida la gente olvidar del marco. Y decir mira, tiene más semejanzas a Cristo. Porque el marco era así, pero ahora es así. Y estas cosas que hace, así es Cristo cuando estuvo en la tierra. Enseñó a sus discípulos. Así que las personas tienen que ver un hijo del Señor. Que no quieren mirar a una persona y decir mira esta persona es así. No, esta persona era así. Y ahora está haciendo otras cosas. ¿Y qué cosas está haciendo esta persona? Pues no hay ningún ejemplo de este mundo. Claro que no, es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Que las personas tienen que ver en nosotros. No nuestro ejemplo. No es porque esta persona tiene una buena reputación. Porque es una buena persona, un buen cristiano. No, porque estas personas siguen las pisadas de Cristo. Ella vive en novedad de vida. Va cambiando a cada día. A cada día que pasa deja de hacer las cosas malas. Yo veo defectos en las personas. Pero a cada día que pasa tiene que ver menos los defectos. Menos los fallos. Menos pecados. Porque a cada día hay novedad de vida. En Cristo Jesús. Y nosotros lo tenemos, hermanos. En nuestras vidas. Así que, hermanos. Pecadores. Como hemos visto. Entre semanas. Somos el primero. ¿Verdad? Y los pecadores. El primero. Pero, hermanos. Cuando uno se arrepiente. Se humilla. Recibe misericordia del Señor. Porque el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Y el Señor nos dice. A este miraré. A los humildes. Y los contritos de espíritu. Así, hermanos. Si quiere orar. Si quiere que Dios te mire. Pues prepara su corazón. Prepara su corazón en arrepentimiento. Y demuestre frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, Padre. Gracias por su bondad, Señor. Por su amor. Por su misericordia, Padre. Para con nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Por su paciencia, Señor. Para cada uno de nosotros, Señor. Que esperó, Señor. A cada uno de nosotros, Señor. Cuando estábamos pecando. Lejos de su presencia, Padre. Pero has tenido paciencia. Su benevolencia, Señor. Ha estado con nosotros. Demostró amor, misericordia, compasión, Padre. Y nos rescató. Nos llamó a su gloriosa luz, Padre. Gracias por la vida de Cristo Jesús, Señor. A quien nosotros debemos imitar. Y seguir sus pisadas, Padre. Y a cada día queremos, Señor. Andar en novedad de vida, Señor. Ser más parecidos a Cristo, Señor. Y dejar las cosas que nosotros hacíamos antes, Padre. Porque yo no quiero ser el mismo de ayer. Hoy quiero ser diferente. Hoy quiero ser más parecido a Cristo. Estar más cerca de nuestro Señor. De mi Salvador. Mi Rey. Aquel que me salvó. Que me rescató, Padre. Señor, quiero que cada día mi corazón esté más contrito y humillado delante de su presencia. Porque sé que así, Señor. Sus ojos estarán en mí, Padre. Ayuda, Señor, a su pueblo, Padre. Quebranta sus corazones, Señor. Porque sabemos que delante de ti no hay corazones duros y de pedra, Padre. Porque el Señor los puede cambiar. Eres todopoderoso, Señor. Bondadoso, misericordioso para con sus hijos. Pero también sabemos que actúa con justicia, Padre. Hemos visto cómo actuó con justicia, Señor. Enviando los enemigos en contra de este Rey que estaba haciendo las cosas malas. Y todas estas abominaciones, Señor. Pero cuando el Señor se humilló. Y esta humillación fue, Señor, verdadera. El Señor escuchó su súplica, Padre. Y sabemos que el Señor escucha un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, te damos por este culto. Gracias, Señor, por cada hermano que aquí está. Por las alabanzas, Señor, que hemos entonado, Padre. Por este momento, por las oraciones, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Somos extremamente, Señor, gozosos en este día, Padre. Y somos agradecidos a Ti, Padre. Guarda, Señor, a cada uno de nosotros. A camino, Señor, a regreso a nuestras casas. Sabemos que hay hermanos, Padre, que viven más lejos, Señor. No viven por aquí cerca. Guárdalos, Señor, en su regreso. En el coche, en el viaje, Padre. Guárdalos, Señor. Porque sabemos que el Señor cuida a todos a sus hijos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, estamos despedidos. Amén.